Muy buenas tardes, hoy estamos con un joven de hace 65 años, inquieto, que cambiaron bastante o mucho el pueblo en esa época, con un periódico que mucha gente conoció, que fueron cuatro amigos, pero nada más se encuentra uno con nosotros, porque los otros no pudieron venir, porque uno nos dijo lo del COVID, que está muy fuerte y que le tenía mucho miedo, y el otro dijo que sí, pero tampoco, no vino. Y uno de ellos también ya falleció, el profesor Díaz Zamora, fundadores del periódico Superación. Díaz Zamora Fue una hazaña muy buena, una hazaña porque sí hizo historia el periódico, y a ella, a los caciques, los pusimos en su lugar, y ahí fue, el pueblo empezó a faltarle, ya no, 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 ya no, este, respetarlos tanto y todo, y tenerlos como un dios. Claro. Porque, aunque Velardo de la Torre estaba bien, él no hace nada por Chiapas de Corto, él no hace nada por Chiapas de Corto, y estuvo en un buen puesto donde hubiera hecho, este, una, este, le hubiera embellecido Chiapas de Corto, estuvo en Patrimonio Nacional, estuvo en Patrimonio Nacional para que hubiera hecho, este, muchas cosas para el pueblo. Sí, pero no, 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 este, no, 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 no fue un elemento que, no quería Chiapas de Corto, y ni era de Chiapas de Corto, no, 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 este, porque Don Librao no era de Chiapas de Corto, es de Carranza, era de Carranza, este, y dicen que no nació aquí en un abril, dicen, no sé si yo, este, ellos venían aquí como, eran los poderosos, eran los poderosos, este, y los grajales que también en el entonces, este, se sentía como, uno que fue presidente municipal, Carlos Grajales, ese, ese señor, pues es el más de fasto que ha llegado a la presidencia, porque él, cuando venía ese tiempo, se inaugura la Nestlé, ya no sé, Chiapas de Corto, lo ha, lo ha, este, 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 sacado adelante, sus recursos naturales, no es el pueblo, el pueblo ha sido muy agachado, no sé por qué, porque cuando ya, cuando la Nestlé, lo iban a poner aquí, este, no querían vender ese terreno, Cuello sí estaba interesado, porque él, este, él, decía, tenía una parte ahí, de Cuello, este, él sí, vendía su parte, él sí estaba interesado, pero, pero el INA, el INA, por vos, Vargas, yo lo considero un reaccionario, un, 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 este, porque él, como era representante del INA, decía que, yo le digo, esas cosas están bien, pero esto va, va a mejorar a mucho, y sí mejoró mucho, el Chiapas de Corto, la Nestlé mejoró, bastante, y sí, bastante, muchos, 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 muchachos, jóvenes, se, este, aprendieron a trabajar, ya no tuvieron que emigrar, o seguir en el campo, ahí, ahí aprendieron, y llega la presidencia, este, este, este señor, y la Nestlé, tenía, ah, bueno, no lo digo, cuando la Nestlé, no lo dejaban poner, vino, este, el presidente municipal de Sintalapa, a ofrecerle que, allá le iban a dar, este, 10 hectáreas de terreno, pero que lo fuera a poner, y gratuito, ojo, si hace un ratito, vamos, claro, se fueron los, los, este, los técnicos a ver, y ya, iban a andarse, y lo vieron, tierras magníficas, tierras magníficas, dijeron los técnicos, pero les falta un factor, ¿cuál? ¿Se los ponemos? No, imposible, no se lo van a poder, imposible, pero díganos pues el agua, el río vámonos a Chiapas de Corto el río lo saca adelante la Nestlé la Nestlé es que esta familia estaba empeñada en que este pueblo nos dice bien que lo querían pero no lo querían porque la secundaria de Chiapas de Corto a las fuerzas lo querían poner aquí en el en el cementerio ahí estaba ya la construcción a la fuerza lo querían poner y como no pudieron y dejaron una cancha que salió no lo hizo Abelardo de la Torre fue cuando fue con Hugo de Reina a Florida Alfaro y Eugenia Cortés ahí salió un dineral enorme y ahí hicieron vino la secretaría aquí no no se puede no se puede y como fue nuestro pueblo siempre lo fueron a ver allá aquí está magnético aquí magnético pero este era no sé quién era este este querían tenían mucho dinero pero no recuerdo quién fue el que ya no recuerdo lo hizo todo lo posible porque se quedara ya ahí construyeron la secundaria ya pegó gracias a la señora Florinda no Abelardo de la Torre Florinda la señora Florinda ella fue este decisiva sí también la prepa la prepa también y ya le habían puesto los que Díaz Tordán que no como si la que lo lo hizo y se forjó por hacer fue la señora este Florinda este Florinda ella fue la que levantó en la porque para hacer la secundaria tuvo que trabajar en el pueblo en la casa del pueblo ahí ahí estaba la secundaria este primero y ahí sin ganar este había muchos maestros que tampoco cobraba y ahí se levantó pero no Abelardo de la Torre no 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 es cierto este ah pues sí y volviendo lo que cuando llega la presidencia este señor este este tenía un proyecto la Nestlé y aquí al ser este un centro educativo toda esa toda esa región todo este bueno y y dicen ¿para qué? ¿para qué lo ponen? si estos indios no están en los centros de la escuela así tenía tenía este tenía proyectado hacer desde la Nestlé un drenaje profundo desde allá atravesar todo Chiapas de Coro y yo digo ¿para qué? ¿para qué? si estos indios están acostumbrados a hacer a flor de tierra así desgraciados estos indios están acostumbrados a hacer como decían ellos a flor de tierra iban a meter el agua ya el agua este potable 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 para qué para qué si estos niños están acostumbrados a tomar agua en el río y galva todo eso se fue pues hizo la Nestlé pues como ellos les convenía pues ya no dieron el dinero y si lo hubiera dado la Nestlé abastecía abastecía pero el abuso también de la gente de nuestro pueblo que ya vean algunos que decían se vende agua de la Nestlé a otros este este la Nestlé tuvo que cortarlo y como se robó si es cierto los que robó yo decía que fuéramos este un grupo y bueno yo ya estoy grande ya estoy hablar con ellos que les den agua era suficiente es suficiente para con esa con esa planta que tiene para darle agua a Chapa y con los que me iban a dar pero viendo la que este señor se oponía ya no y porque hasta la fecha no le falla su bomba a la Nestlé no es cierto porque y no le costó mucho también Chapa de Costa lo puede hacer que ahora dicen que van a hacerlo pero lo van a traer como no sé cuántos kilómetros pero si existe existe el agua es una brutalidad como dice como como en la cala dicen cuántos kilómetros cuando están ahí este este lago si no si se puede hacer claro que nada más que hay que buscar con que técnicos ingenieros que sepan de esto no que meten a los que están ahí no saben no saben de eso no sé quiénes estén y a cada rato nos están quitando el agua y cuando no tenemos cuando llueve te dan agua todo eso todo eso no lo critican y antes nosotros lo criticamos todo eso sincero y este por último que los recursos de Chapa de Costa nos los va a sacar ahí está ahorita porque el turismo está por el cañón del sumidero si no fuera por eso no claro claro que no este la autoridad como siempre este por corrupta no les dice como ellos hacen lo que quieren según según sé que la la este cobran 20 pesos de más para que sirva a a Chiapa de Costa pero se lo agarra se lo agarran ellos ellos serían bueno investigar por pasaje 20 por pasaje por pasaje sería bueno investigar este y y hay muchas cosas que hacen en nuestro pueblo bastante lo tienen abandonado muy abandonado lo tienen abandonado este pues si este ojalá ustedes tan joven agarrar en la palestra para seguir este que que el espíritu de su papá se introduje en ustedes y porque su papá a pesar de que estaba grande era inquieto era este le gustaba este en las luchas de todo en el deporte no fíjate que el deporte no han acabado aquí si no han acabado Chiapas de Cortes era el único este municipio que serían campeón este en básquetbol eran buenos ahora ni siquiera ni siquiera figura Chiapas de Cortes en fútbol también si es cierto ahora hay muchos jugadores pero pero ya pero no 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 Iturbe Iturbe fue un gran futbolista buenazo un gran futbolista fue Iturbe fue a a a a un campeonato nacional este a jugar Iturbe Iturbe había ciclismo había este carrera de atletismo aquí en el cementerio este de tiro de bala tiro a este la jabalina salto de de altura este de no sé cómo se llaman así de distancia también este de todo y casi casi seguido ahora todo silencio no hay nada todo la juventud está más empinada de charla cómo han crecido los teporochos aquí cómo han crecido y a eso nosotros lo criticamos lo criticamos en el periódico eso que dijo pues del maestro Pedro este que le fuimos a decir que que pasó que 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 les invitar a que los anuncios es invitar al al vicio a los niños a los jóvenes a que fueran a este a tomar ahí mientras lees el periódico vamos a hacer un descanso porque tomes un poquito de agua o le traes un café regresamos en un momento para que sigamos platicando con el profesor de Raíl de Sur Molina sobre el periódico Superación y todo lo que ha pasado en Chapo del Corpo